qué tal a toda mi gente de un café de noche paranormal acompáñenos a esta aventura sobre lo que es el jardín del recuerdo anteriormente conocido como el panteón del recuerdo las tumbas más antiguas fueron retiradas y los nombres que llevaban grabados en las lápidas fueron removidos a un par de piedras gigantes donde puedes encontrar un enlistado enorme de la gente que descansaba en este panteón este jardín del recuerdo se ubica en tecomanco lima y se cuentan una y mil historias al respecto de lo que fue este panteón ya que tiene más de 100 años de antigüedad nosotros al momento de visitar dicho panteón no estábamos enterados sobre los mitos y leyendas que se llegan a contar como por ejemplo la dama de negro que atraviesa la calle y las luces que aparecen de la nada que pueden llegar a ser captadas en este vídeo de una forma impresionante también se habla mucho al respecto de tres tumbas japonesas una de una niña de tres años otra de una persona de 26 y otra de una persona de 75 años no logramos captar esas tumbas no sabemos si existan todavía realmente en lo que hoy el día es el jardín del recuerdo algo que llamó mucho mi atención fue este gatito se le puede interpretar como una bruja o el ente que cuida dicho panteón lo que sí es que se sentía una vibra impresionante y trataba de hablarme señalando hacia este árbol gigante lo que es una realidad es que no tuvimos mucho tiempo para seguir grabando coméntanos ya lo conocías suscríbete deja tu like y comenta hasta la próxima